Amador Pastor indicó que se hicieron públicos un conjunto de datos que vuelven a situar a Castilla-La Mancha como la región más puntera en la gestión y desarrollo bibliotecaria. Un conjunto de datos, una serie de datos que vuelven a situar a Castilla-La Mancha como nuestra comunidad autónoma, como la región más puntera en la gestión y desarrollo bibliotecario. Según un informe que ha publicado el Ministerio de Cultura, el informe de coordinación bibliotecaria, somos la tercera región de todo el Estado en gasto bibliotecario, teniendo solamente por delante al País Vasco y a Ceuta, y estando muy por encima de la media nacional. Además, este mismo informe destaca que somos la segunda comunidad autónoma en adquisición de fondos bibliográficos a razón de mil habitantes. Y también somos la segunda región que más bibliotecas tiene por cada 100.000 habitantes, teniendo 25 bibliotecas por cada 100.000 habitantes. Como digo, estamos muy por encima de la media en la que se sitúa, la media del país, que se sitúa 12 bibliotecas por cada 100.000 habitantes, y en Castilla-La Mancha, como digo, estamos doblando esa cifra. El consejero de Educación señaló que el diario oficial de Castilla-La Mancha publicará la resolución definitiva de ayudas para el alumnado que participó en las acciones formativas del Plan de Garantía Juvenil del Curso Escolar 2022-2023. Mañana, día 27 de diciembre, el diario oficial de Castilla-La Mancha va a publicar la resolución definitiva de ayudas para el alumnado que ha participado en las acciones formativas del Plan Nacional de Garantía Juvenil del Curso Escolar 2022-2023. En concreto, serán 312 ayudas, 312 jóvenes de nuestra región entre los 16 y los 30 años. Se beneficiarán de estas ayudas, que tienen un importe total de más de 220.000 euros. Y son alumnos que, estando fuera del sistema educativo o del mercado laboral, han encontrado una oportunidad de formación en esto que llamamos los planes de segunda oportunidad para hacer acciones formativas en centros educativos públicos. Además, Pastor avanzó que el Consejo de Gobierno dio el visto bueno a la licitación de 316 rutas escolares que finalizaban este curso con un importe de 33 millones de euros. El primero de ellos está referido al visto bueno para la licitación de 316 rutas escolares cuyos contratos finalizan este curso, este curso 2023-2024, y esta licitación de las nuevas 316 rutas tiene un importe total de 33 millones de euros. La licitación se hará por los tres siguientes cursos, es decir, 24, 25, 25 y 26, 26 y 27. Y estas 316 rutas se suman a las 313 que el Gobierno de Castilla-La Mancha ya licitó en el mes de marzo, dejando todo preparado para los siguientes cursos. Esta licitación de las que le doy cuenta hoy de las 316 rutas supondrá dar servicio a más de 10.000 alumnos y alumnas de nuestra región.